la fórmula 1 ponle los carritos la fórmula 1 atención no es Barranquilla que esté interesado no es Colombia que está interesado en hacer la fórmula 1 en Barranquilla es la fórmula 1 que quiere hacer su circuito en Barranquilla empadrinado, liderado por quien nada más y nada menos por Juan Pablo Montoya y su familia que es lo que quieren la fórmula 1 no es solamente dos días la carrera de Pitts perdón, como se dice la primera carrera la pole position la posición para iniciar la carrera entrenamiento, pole position y carrera va a ser una semana como un fanfest en Barranquilla así es en todas partes un seminario un congreso como se podría decir no solamente en Barranquilla sino en Barranquilla Santa Marta y Cartagena el gran premio del Caribe lo que se decía la feria lo que se decía de ellos compartir así es en todos los gran premios en todo el mundo pero lo que se dijo de compartir básicamente las responsabilidades con otras ciudades es verdad es correcto es más allá hay una arianza con Cotelco ok y acaban de abrir tremendo hotel en Barranquilla de la cadena Marriott bellísimo ellos quieren armar todo como lo arman en Miami es más ellos ponen todo el billete toda la logística o sea no las van a poner gratis entre comillas entre comillas entre comillas entre comillas pero si vamos a ganar la ciudad gana eso va a ser como unos talleres unas conferencias no solamente aquí en el centro de convenciones en Cartagena en Santa Marta en Barranquilla y la fórmula 1 quiere que sea aquí en Barranquilla tanto así que hay celos de parte de los mexicanos estos celos como así que se van para la Barranquilla porque no aquí en México aquí es donde estamos los latinos ¿qué? yo pensé que había sido sí pero es que desde el punto de vista estratégico Barranquilla geográficamente hablando es espectacular porque une varios puntos el norte y el sur sí y acceso a Europa claro más fácil para ellos llegar a Barranquilla que realmente cualquier otra ciudad y aquí el tema es convencer no ni siquiera al alcalde porque el alcalde quiere eso para el 2024 es al próximo que viene no es al presidente actual porque la idea es hacerlo en el 2024 en el primer semestre el primer semestre de 2024 que se haga el circuito en la ciudad de Barranquilla de la Fórmula 1 o sea que tiene que comenzar como quien dice ayer como quien dice ayer es que el problema aquí viene siendo el presidente lo que me he contado me han además lo que pasa es que hay mucha información y ese tabaco estuvo bueno de cigarro de cigarro y almohada oye Rocha como vas a decir eso al aire lo que pasa es que Rocha dice que tiene notas de cigarro y almohada y en vez de cigarro dijo tabaco exacto eso son notas de tabaco y almohada es que la logística llegaría por el puerto por el puerto de Barranquilla por el puerto de Santa Marta y por el puerto de Cartagena no sé si en Cartagena hay puerto en Cartagena hay puerto no sé si hay pero no como Santa Marta igual falta de la traducción no se equivocó tanto así es que la gente que trae la Fórmula 1 son empresarios son gente de petroleros que vienen detrás de las escuderías las escuderías van a venir o van a llegar en aviones Hércules por eso se necesitan los tres aeropuertos es más tanto así están pensando que en Cartagena van a ser ¿cómo que se llama esto? un aeripuerto que llegue la gente y los traiga a Barranquilla en aericóptero claro totalmente tiene sentido no es que el fluido el fluido perdón de turismo el fluido de turismo que genera la Fórmula 1 es algo es realmente algo no 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 además además este la élite alrededor el lujo el lujo que se ve es una cosa primer semestre primer semestre 2024 para que sea un preámbulo de los Juegos Panamericanos 2027 es tanto así que Guti que ellos quieren que por lo menos el alcalde quiere mira el machete de Rocha me siento en el colegio cuando tiene un machete literalmente el circuito el circuito Rocha tiene todas las notas escritas en una servilleta sucia es que estaba almorzando ahora hace un momento con una persona importante que sabe por qué tiene por qué saber y está enterada de esta situación vamos a ponerle a Rocha un paparazzi para ver para cogerle cuál es la fuente el tema es que el circuito pase por 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 el 84 por la por Mallorquín por la cine de Mallorquín lo nuevo que está haciendo el alcalde es lo que quiere vender el alcalde de Barranquilla es una ciudad el parque ecológico exacto una ciudad biodiversidad pero van a hacer una carrera de fórmula 1 en un parque biológico que pase por ahí pero por otro lado bueno eso como es cada tanto no va a afectar al ambiente ecológico usted sabe el carnaval de Barranquilla deja un billete importante en Barranquilla usted sabe cuánto deja una fórmula más de 10 veces lo que deja el carnaval de Barranquilla estamos hablando que viene gente a gastar lo que quiere sería una inyección económica lo que están haciendo este tema los organizadores le darían un porcentaje yo diría que un 20% a la ciudad y al país de la ganancia que quede un 20% nada más ellos traen todo si tú tienes billete monta un hotel estás a tiempo porque lo que esto va a significar para el turismo se nos acabó el tabla qué pena hoteles no 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 nos fuimos con de fórmula 1 ahí dejándoles en la mente lo que pudiera hacer esta ciudad dentro de unos 3 años que quieren hacer la carrera y les voy a decir algo si ya la propiedad privada se está disparando imagínate ahora no 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 no